El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo les da la bienvenida a la charla Importancia de los idiomas en el ámbito laboral y académico. Aquí vamos a poder saber qué tan importante y justificable es dominar uno o más idiomas. Bien, entonces nosotros vamos a dar inicio a esta charla virtual. Antes saludamos a tanto el equipo organizador, de la misma forma como al subdirector de promoción del empleo, Javier Matos Quintanilla, que nos acompaña también en este evento. Para ello voy a invitarlo para hacer el uso de la palabra en la inauguración de esta charla virtual. Con ustedes el subdirector de promoción del empleo, Javier Matos Quintanilla. Buen día, adelante. Muchas gracias Luis. Saludar y agradecer al equipo de Ocel que tenemos presente acá, Lidia, que está liderando este equipo y también a todos los participantes de esta charla virtual. Para ello recordarles pues que esta charla virtual, importancia de los idiomas en el ámbito laboral y académico. El Observatorio Socioeconómico Laboral y el Servicio de Información del Mercado de Trabajo brinda información sobre la demanda ocupacional. En el evento del día de hoy se resaltará la importancia de aprender idiomas extranjeros para ser más competitivos en el mercado laboral y para aprovechar las oportunidades académicas y capacitación en el exterior. Para ello pues recordarle a cada uno de ustedes que estamos aptos de dirigirnos para que toda la información llegue de manera oportuna y ustedes puedan pues recibir un buen evento. Y de esa manera puedan también participar, informarse y ser cada día más competitivos. Muchísimas gracias y le damos la bienvenida a esta charla virtual. Muchas gracias. Adelante Luis. Muchas gracias por las palabras de bienvenida, licenciado Javier Matos Quintanilla, subdirector de promoción del empleo. De esta forma nosotros estamos iniciando esta charla virtual. No sin antes, vamos a registrar la foto oficial que da inaugurado esta charla virtual denominada Importancia de los idiomas en el ámbito laboral y académico. Voy a pedir tanto a la ponente, a los organizadores, que enciendan la cámara y registramos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y de esta forma queda inaugurada esta charla virtual denominada Importancia de los idiomas en el ámbito laboral y académico. Bien, entonces ahora vamos a pasar previamente a unos, a dos, a un solo tema, un tema en este caso que vamos a conocer sobre de qué trata el Observatorio Socioeconómico Laboral y sobre todo el servicio de información del mercado de trabajo. Para ello vamos a invitar a la economista Lidia Quispe Pacombía para que nos pueda ilustrar un poco sobre este tema. Buen día. Adelante. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy en esta charla que estamos organizando con mucho entusiasmo aquí el servicio del Observatorio Socioeconómico Laboral e Información del Mercado de Trabajo. El día de hoy quisiera brevemente informarles sobre este servicio, en qué consiste y cómo ustedes pueden sacar provecho del servicio que tenemos dentro del centro de empleo. A ver, ¿me confirman, por favor, si se logra visualizar mi pantalla? Sí, sí lo vemos. Ok, perfecto. Bueno, me presento, mi nombre es Lidia Quispe, yo soy analista económico del Observatorio Socioeconómico Laboral, o sea, Lima Metropolitana, de la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. Sí, la red de observatorios, bueno, el Observatorio Socioeconómico Laboral de Lima Metropolitana pertenece a una red de observatorios socioeconómicos laborales a nivel nacional y está definido por ser una herramienta de producción, análisis y difusión de la situación socioeconómica laboral. Sí, dentro de los objetivos que nosotros tenemos dentro de LOSER, se encuentra poder producir diferentes estudios socioeconómicos laborales, como boletines, trípticos, estudios de diagnóstico, entre otros, absorber las demandas de información de la población y establecer un sistema de difusión activo a través de los talleres que nosotros realizamos con las diferentes instituciones educativas. Ustedes pueden encontrar nuestra información dentro de la página web del Ministerio de Trabajo en la sección de Estadísticas e Información del Mercado de Trabajo, en la sección de Observatorios Regionales. Aquí ustedes van a poder tener acceso gratuito a los diferentes boletines, trípticos e infografías que nosotros realizamos en base a la situación en el mercado laboral de diferentes grupos poblacionales, como son los jóvenes, las mujeres, las poblaciones vulnerables, entre otros. Algunas dudas que nosotros absorbemos es, por ejemplo, cuáles son las ocupaciones más demandadas, mejor remuneradas, cuáles son los salarios promedios según mi profesión, o también datos estadísticos del mercado laboral que puedan ayudarles a ustedes a poder elaborar sus trabajos de investigación. ¿Qué datos ustedes pueden encontrar dentro del Observatorio Socioeconómico Laboral? Pues indicadores de la oferta de trabajo, ¿sí? Datos como, por ejemplo, la población en edad de trabajar, la población económicamente activa, la población económicamente inactiva, la PEA ocupada y desocupada, ¿no? Información que nosotros recopilamos a través de diferentes fuentes de información, pues oficial, como son el INEI, la FUNAT, la NIDA Electrónica, entre otros. Aquí también ustedes van a poder tener acceso a los diferentes indicadores de los salarios promedios, tanto para jóvenes que están estudiando instituto, como también para jóvenes que están estudiando en la universidad, y puedan conocer cuál es el salario promedio según la familia de carrera universitaria o técnica, y los rangos salariales, ¿sí? Otro tipo de información que también nosotros brindamos es en cuanto a la demanda del empleo, y para ello nos basamos en la encuesta de demanda ocupacional. Aquí ustedes van a poder tener información de cuánto personal se está requiriendo actualmente en Lima Metropolitana, qué porcentaje es temporal, qué porcentaje es permanente, ¿no? Las ocupaciones más demandadas para estos puestos de carácter permanente, por ejemplo, aquí tenemos que especialistas en programación son los más demandados actualmente, las ocupaciones más demandadas para los que quieren trabajar bajo la modalidad de teletrabajo, las características de la demanda del empleo según niveles educativos, también ocupaciones más demandadas para aquellos que tienen un nivel técnico superior, aquí también destaca especialistas programadores, y también para las ocupaciones más demandadas de aquellas personas que cuentan con un nivel, pues, universitario, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que los analistas de sistemas y los contadores son los más demandados para esta categoría. También contamos con información de remuneración promedio mensual de las ocupaciones más demandadas en 2022. Y, por último, vemos aquí, por ejemplo, información sobre la demanda de habilidades, tanto habilidades socioemocionales como habilidades cognitivas, entre los cuales aquí vemos que la habilidad de conocimiento de idioma extranjero va a ser requerido para el 30% de los trabajadores solicitados en este 2022, ¿no? Es por eso que estamos organizando esta charla, ¿no? Para que ustedes estén informados sobre la importancia de poder dominar un idioma extranjero, de cómo a ellos les va a beneficiar en el ámbito laboral y para también su formación profesional. Entonces, si ustedes quieren conocer más sobre la demanda ocupacional, sobre indicadores del empleo, pueden contactarnos a través de las atenciones que tenemos en las citas virtuales, ¿sí? Ustedes pueden sacar una cita a través de la página web en serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe, seleccionar sede de Lima Metropolitana, el servicio de información de mercado de trabajo, el horario disponible, ¿no? Si ustedes cuentan, completan sus datos y aceptan los términos. Y listo, ya tienen una cita reservada con nosotros y un consultor de empleo especialista nos va a poder ayudar y poder orientar en cuanto a esta información que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, también recordarles que tenemos diferentes servicios dentro del centro de empleo, como bolsa de trabajo, asesoría para la búsqueda de empleo, certificado único laboral, entre otros. Y aquí les dejo mi correo por si tienen alguna duda adicional. Listo, esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Les dejo ahora con la licenciada Lía Vargas, que nos va a brindar la orientación de este tema principal que estamos convocando. Gracias. Gracias a Lidia Quispe Pacón Vía por brindarnos la información de estos dos servicios que se cuenta en la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bien, entonces ahora vamos a pasar al tema central. En esta oportunidad, el tema que se va a tratar es la importancia de los idiomas en el ámbito laboral y académico. Quien va a estar a cargo es la licenciada Lía Vargas, sevillano. Lía es traductora e intérprete profesional con experiencia en la enseñanza de inglés como lengua extranjera para diferentes instituciones en la ciudad de Trujillo. Ha sido traductora e intérprete para diferentes conferencias y organizaciones nacionales e internacionales. Fundó el Instituto Living Language Institute en el año 2016 y actualmente se encuentra construyendo una carrera de especialidad en coreano, japonés y chino. Demos la bienvenida a la licenciada Lía Vargas con el tema Importancia de los idiomas en el ámbito laboral y académico. Buen día, adelante. Buenos días con todos. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes en esta charla que es de suprema importancia, como ya lo ha mencionado el título, en el ámbito laboral y académico. Aprovecho también la oportunidad para poder saludar a todos los jóvenes que están aquí por el Día de la Juventud y espero que esta charla sea de mucho beneficio para todos nosotros. Bien, entonces, ¿me confirma por favor si se puede ver la pantalla? ¿Sí? ¿Todo pueden ver? Sí, sí vemos la pantalla. Bien. Bueno, vamos a iniciar con esta pregunta que me gustaría que ustedes puedan responder a través del link que estoy solicitando aquí en el que estoy enviando al chat. A ver, no sé si pueden ir ingresando al link y poder contestar. Ahí tienen dos preguntas. La primera es mencionar algún beneficio que estoy segura que ustedes conocen sobre aprender idiomas. Cualquiera que ustedes tengan en mente pueden colocarlo en el link que acabo de adjuntar al chat y también tenemos otra pregunta que es ¿Qué idioma te gustaría aprender o mejorar? Tenemos dos preguntas. Ahí veo que ya están ingresando sus respuestas. Voy a ir compartiendo también. Aquí, a ver. Ahorita vamos a prestar atención a la primera pregunta y pueden ir respondiendo a la segunda pregunta también que la vamos a utilizar de un ratito. A ver, vamos a leer algunos de los mensajes que nos están poniendo. Beneficios de aprender idiomas. ¿Me permite socializar con personas de otros países? Muy bien. Incremento de la oportunidad laboral. Para leer libros actualizados. Muy bien. Ser más reconocido. Better salaries compared to the Peruvian average. Muy bien. Sí, también. Mejor salario. Traducir. Poder socializar más con las personas de otras regiones. Muy bien. Mayor oportunidades de trabajo, de estudio. Amplía tu panorama laboral de contacto profesional. Conocer amistades de todas partes del mundo. Conocer una nueva cultura. Hablar con claridad. Con personas de otros países. Mayor oportunidad laboral. Comunicación para realizar. Capacidad para mejorar en los negocios. Mayores oportunidades. Better job opportunities. ¿Qué más? Salir a otro país para conocer y ayudarnos en los estudios. Obtener una beca. Comunicación, competencia, conocimiento, accesos laborales. Muy bien. Tener un buen CV, ¿no? Acceso a trabajo, a negocios. Muy bien. Estoy segura que al menos un beneficio nosotros podemos identificar al momento de obtener, al momento de aprender idiomas, ¿no? Muchísimas gracias a todos por la respuesta. No olviden responder la siguiente pregunta también que la vamos a utilizar de un ratito. Pero yo el día de hoy quiero mostrarles algunos que considero que también son importantes. Entre los beneficios que ustedes también ya han mencionado. Vamos a ver algunos puntos conmigo. Y hay muchos más, ¿no? El primero que quiero englobar es que aumenta tu confianza. Al momento de que tú sabes un idioma, no sé si en algún momento les ha pasado que encuentran a una persona de extranjero y de pronto el solo decirle hello o, bueno, nos pasa mucho a los que estudiamos idiomas asiáticos, que a veces cuando dices como en coreano o en chino, como te dicen, ¡ay, qué bueno tu coreano! O, ¡ay, qué bueno tu...! O sea, solamente has saludado, pero ya te están dando como palabras de afirmación. Y eso de algún modo sube tu confianza, sube tu autoestima. Y eso es un beneficio también, que a veces se deja de ser percibido cuando estudiamos idiomas, ¿verdad? Entonces tenemos este número uno que te puede sacar una alegría con solamente quizás decir hello, my names, y decir nice to meet you, o goodbye, ¿no? Incluso hasta se puede decir que te da como una... esta energía positiva, ¿no? al hablar otro idioma. Luego también se ha comprobado ya a través de estudios que también reduce las posibilidades de tener enfermedades mentales como el Alzheimer. Me pasó en una clase de japonés que una de mis alumnas estaba estudiando este idioma motivada porque no quería que de pronto esta enfermedad le venga tan temprano, ¿no? O a los 40 años, o quería hacerla retroceder un poco, ¿no? Porque su familia tendría a tener esta enfermedad, pero entonces ella quería hacer algunas medidas y estaba estudiando japonés para poder evitar este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, el estudiar un nuevo idioma al poder hacer que nuestra mente pueda exponerse a nuevas formas de aprender, nuevas formas de conocer un idioma, también al mismo modo que estamos haciendo esto, también es una parte de entrenar nuestro cerebro. Entonces, como todo en la vida, ¿no? Seguro que de pronto vamos al gimnasio para entrenar nuestro cuerpo, tratamos de escuchar audios, tratamos de las chicas, ¿no? De hacer la parte facial, de pronto para conservar el rostro. De la misma forma, también estudiar un idioma puede ayudarnos a mantener la salud de nuestro cerebro. También, como ya lo mencionaron ustedes, dentro de los beneficios, puedas encontrar nuevos amigos, ¿no? Que te pueden abrir una nueva visión de cómo se hacen las cosas. Porque en Perú se estudia de una forma, se trabaja de una forma, se vive de una forma, pero en extranjero o en otros países aprendemos nuevas formas, ¿no? De hacer las cosas que nosotros hacemos normalmente. Y por qué no también hay muchas personas que hasta encuentran también como su pareja de vida, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Luego, también si es que tú tienes la oportunidad de viajar o quieres hacer negocios o quieres ver tu película favorita, tu novela favorita, no vas a necesitar de la ayuda de algún intérprete, ¿verdad? Porque ya vas a poder tú desempeñarte de la mejor forma por iniciativa. Entonces, disculpenme un ratito. Vas a poder tú mismo llevar estas diligencias, ya sea de negocios o el dar alguna ponencia, ¿no? Vas a poder tú ser el protagonista de estas acciones sin tener que necesitar de algún intérprete para la ayuda de la comunicación. También aumenta la posibilidad de vivir, trabajar o estudiar en el extranjero. De esto vamos a hablar un poquito más detallado en las próximas diapositivas, pero estoy segura de que al momento de que ustedes escuchan idiomas, automáticamente les viene esto a la mente sobre posibilidad de trabajo, de estudio o de vivir también en el extranjero. Y también quiero considerar que te permite experimentar nuevas culturas, ¿no? A través de los idiomas podemos no solamente conocer una nueva forma de expresarnos, sino también conocer la idiosincrasia o cuál es en lo que se fundamenta las culturas que son diferentes a las nuestras, ¿no? Bien, vamos a ver el segundo punto que es sobre la competitividad en el ámbito laboral. Aquí podemos coincidir que el estudiar idiomas nos da un impulso a nuestra carrera. Ya sabemos que el aprender inglés o un segundo idioma también es un requisito para poder graduarse en todas las universidades. Actualmente, creo que hasta ya están pidiendo un segundo o tercer idioma también, ¿no? Para poder graduarse. Y es fácil encontrar en estos días jóvenes que no solamente hablen o dominen ya inglés, sino de pronto un segundo idioma y están estudiando el tercero, ¿no? Entonces, también los candidatos con amplios conocimientos en idiomas son bastante demandados en las empresas, ¿no? Especialmente si te dedicas al tema de la tecnología, de finanzas, es bastante importante o de negocios, es bastante importante conocer los idiomas. Tenía un alumno que estaba aprendiendo coreano porque iba a viajar a Vietnam y ustedes dirán, pero él ya en Vietnam hablan vietnamita porque estaba aprendiendo coreano. Aprendía coreano porque él iba a vivir en Vietnam con todo y su familia, pero los negocios los iban a hacer con coreanos. Y si bien es cierto, la comunicación iba a ser en inglés, mi alumno de cierto modo quería conocer sobre la cultura coreana para poder darle un mejor trato, ¿no? Entonces, para que una compañía obviamente pueda cubrir los gastos de una persona que vaya hasta Vietnam, tenga la experiencia de vivir ahí y encima trabaje, ¿no? Haciendo este tipo de relaciones con una contraparte coreana en un país desconocido pues es obviamente un tema también de vocación pero también de beneficios, no solamente para él sino también para su familia, ¿no? Y también aquí tenemos una encuesta que fue realizada en compañías británicas que ha demostrado que los empleados con un buen dominio de otro idioma a menudo reciben un salario más alto que aquellos que no tienen estas habilidades. Y creo que esto no solamente se aplica en el extranjero sino también aquí en Perú podemos verlo, ¿no? Bien. Y en base a esto que quería mencionar sobre el poder ser el poder ser competente en las habilidades quería mencionarle sobre la certificación internacional. Ustedes conocen de pronto sobre este término de MSER ¿alguna vez han escuchado? No sé si me pueden por ahí escribir en el chat. ¿Han escuchado sobre este término alguien? A verlo. Las preguntas las vamos a absorber al final, ¿sí? Y ahorita vamos a ver a ver aquí tenemos Ah, sí, dicen sí, sí han escuchado Nunca jamás no, sí no Ah, bueno tenemos preguntas variadas Bien Entonces les explico Este de aquí es el marco común europeo ¿sí? Es ellos han ellos son los que regulan el nivel de un idioma a nivel internacional Todos los idiomas que nosotros estudiamos en algún momento te han dicho que ya termina avanzado ¿no? Pueden ser como tres años en algunos casos dos años ¿no? Pero eso es simplemente un nivel de término como tú terminas la universidad y ya terminaste ya eres bachiller o sacas tu bachiller y ya eres bachiller o sacas tu licenciatura y eres licenciado ¿no? Y así sucesivamente Pero muchas veces el certificado que obtenemos de término de estudio no es equivalente al certificado de nivel de idioma en este caso Entonces tú puedes estudiar en un centro de idiomas tres años y tener un certificado de inglés que diga que es nivel avanzado Sin embargo este este certificado no es equivalente al nivel internacional No siempre En algunos casos puede que sí depende de cómo haya sido tu tu desempeño en esos tres años estudiando inglés pero no necesariamente teniendo un certificado de término de estudios de cualquier instituto de cualquier centro de idiomas equivale a un nivel avanzado Tengo alumnos por ejemplo que han terminado de estudiar como tres años en un centro de idiomas sin embargo al momento que van a dar el examen internacional B2 que es como pueden ver aquí un nivel avanzado pero de usuario independiente que bueno se puede considerar dentro de un nivel intermedio alto internacional les cuesta un poquito porque tienen que prepararse más para ir al examen internacional entonces es esto de lo que les quería hablar si es que ustedes están estudiando un idioma apunten a tener una certificación internacional o sea si es importante terminar el programa en un centro de idiomas si ustedes tienen la oportunidad de estudiar en algún centro de idiomas o en algún instituto de idiomas les les animo a que puedan terminar los ciclos a que puedan llevarlo de manera continua y constante y también consciente de que están haciendo una inversión y que deben hacerlo de la mejor manera y que apunten al finalizar sus estudios en el centro que ustedes hayan escogido apunten a la certificación internacional para inglés tenemos Cambridge tenemos TOEFL IELTS TOEIC hay varios dependiendo de cuál sea tu objetivo con el inglés puedes escoger cualquiera de esas certificaciones y teniendo un certificado internacional ya sea de inglés básico que es como A1 o A2 ya sea de inglés básico va a ser un gran plus para tu certificado porque es tu diferencia te piden por ejemplo en algún trabajo inglés básico ya pero si tú presentas tu certificado de término de estudios de inglés básico puede ser válido pero si presentas una certificación internacional de inglés va a ser válido y va a tener no sólo para Perú sino también para el extranjero entonces dependiendo de su carrera dependiendo del nivel de inglés que les pidan siempre yo les voy a recomendar que puedan buscar una certificación internacional en Lima me parece que hay varios centros autorizados también para dar los exámenes internacionales y también estos días los están haciendo computer based o sea todos por computadora así que no hay excusa de poder no hacerlos así que los animo a que puedan tomar también esta certificación internacional bien vamos a ver oportunidades académicas vamos a ver aquí en cuanto al punto tres tenemos bastantes opciones en las cuales ustedes pueden aprovechar los idiomas de la mayor forma de la mejor manera tenemos becas de pregrado becas de posgrado incluso que son integrales algunas especialmente las que son a Japón a Corea son integrales o sea les cubren todo todo les cubren el pasaje de avión les cubren la estadía les cubren los estudios les pagan en las universidades incluso les dan un este como se llama como un una especie de abono para ustedes mensual para sus propias necesidades y que lo puedan invertir de la mejor manera también les pagan un envío en embarco o en avión como lo prefieran para sus propias cosas que ustedes compren allí y que no les afecte con lo que con lo que ustedes este están normalmente necesitando para para sobrevivir en estos países especialmente las becas a Japón y a Corea cubren todo integralmente luego hay algunas que cubren parcialmente y que tú también tienes que hacer algún aporte pero especialmente para estas dos que son de las que tengo un poco más de conocimiento si cubren todo de manera integral no solamente puedes hacer estudios de pregrado y de posgrado sino también investigación algún tipo de especialidad o algún tipo de estudio que tú quieras realizar porque conoces que en estos países bueno el desarrollo se me viene a la mente de la inteligencia artificial por ejemplo es más avanzada entonces si tú deseas o sea hay programas que te apoyan para poder hacer esa investigación también hay de intercambio programas de intercambio por acá estoy mencionando algunos como campus France que ofrece oportunidades de estudio en Francia y te coloca algunos programas bastante interesantes en donde son bastante accesibles en comparación a otros programas en donde tiene que haber bastante dinero por medio también están las becas PRONAVEC Education in USA que también hay bastantes programas interesantes para mujeres hay bastantes programas de liderazgo programas de no necesariamente para profesionales sino también que resaltan otras habilidades hay bastante aquí en Education in USA para mujeres para adolescentes para jóvenes jóvenes líderes también tenemos en la Embajada de Japón hay varios de idioma japonés de postgrado pregrado como ya había mencionado investigación también en la Embajada de Corea de la misma forma que por cierto el próximo mes en Libby Language estamos de aniversario y tenemos charlas virtuales justamente con la Embajada de Japón con la Embajada de Corea entre otras instituciones que van a estar brindando charlas así que si por ahí desean conocer un poquito los invito a también conocer el próximo mes junto a nosotros la Embajada de Inglaterra también en YICA que es una agencia de cooperación internacional del Japón también que tiene sus propios programas aparte de los de la Embajada para funcionarios públicos y también para descendientes de NIC y también están los de COICA el Instituto Confucio también que de pronto lo conocen para becas a China no solamente para estudiantes sino también para público en general del Perú también ofrece hay programas también como Work and Travel para estudiantes ¿no? Education First también y programas como UPER que también son para en la gran mayoría para mujeres en donde puedes ser como profesora de inglés en casa en el extranjero o también hay para ayudantes ¿no? en casa pero necesitas que ser bilingüe puedes presentarte con un inglés intermedio con un inglés básico ellos te hacen las entrevistas te buscan te dan un salario vas a vivir a una casa es una buenas oportunidades para poder aprender también inglés dependiendo de las dependiendo de cuáles son tus objetivos ¿no? y así como estas oportunidades hay muchas más aquí he mencionado algunas también tenemos lo que es el voluntariado internacional actualmente con esto de la pandemia hay bastantes sitios webs en los cuales puedes realizar voluntariado por ejemplo el voluntariado de la ONU el voluntariado de ONGs locales por ejemplo World Vision Smiley Faces entre otros y voluntariado en el extranjero ¿no? como World Packers y otros que seguro también ustedes habrán escuchado también son oportunidades en donde pueden ustedes mejorar los idiomas y también son vivencias que nos ayudan poco a poco a mejorar también a nosotros como personas ¿no? a través de los idiomas porque agregan bastante valor a nosotros y obviamente esto también nos sirve mucho para el ambiente del trabajo ¿no? y también personal también está lo que son capacitaciones en el exterior bueno aquí les quise colocar una foto yo fui becaria COICA en el año 2018 y COICA cubrió mi capacitación para profesores de coreano en Corea fueron tres meses tres meses casi cuatro meses en Chuncheon Corea del Sur y yo pude acceder a toda la a todo el conocimiento que nos brindan en la Universidad de Hanlim con profesores altamente calificados para la enseñanza de coreano en este caso que era mi especialidad y obviamente nos dieron bastante información bastante forma sobre los exámenes internacionales sobre educación y como yo les había expresado hace un momento las becas que son a Corea cubren integralmente todo yo soy de Trujillo incluso cubrieron mi paisaje de Trujillo a Lima así que es una experiencia muy buena de capacitación en el área en el que estés así que también estas oportunidades están aperturadas para todos ustedes y por otro lado también tenemos los cursos online que la mayoría ahorita por pandemia desbloquearon bastantes que eran de pago hay bastantes cursos online que son gratuitos y pues la mayoría están en inglés o en algún otro idioma y hay bastante que aprender allí creo que una vez escuché a un alumno que me dijo mis en internet estoy aprendiendo más que de pronto en la universidad bueno según la perspectiva de mi alumno pero siempre hay bastante información innovadora y casi todos los días se está actualizando entonces los cursos online también son un importante fuente de actualización para las carreras en las que estamos estudiando ¿no? sí bien vamos a ver luego aquí ¿qué idioma te gustaría aprender? y aquí vamos a ver la segunda la segunda pregunta que ustedes estaban viendo en el mentímetro vamos a ver a ver un ratito para cambiar a la segunda pregunta sí llenaron la segunda pregunta ¿verdad? un ratito está cargando acá ¿le salió? no le salió a ver voy a volver a compartir entonces el link parece que no les no les llegó a ver aquí está el link ahora ¿ahora pudieron ingresar? confírmenme por favor ah bueno lo están colocando en el chat ya pero si lo pueden colocar en el en el link es mucho mejor para poder apreciarlo aquí juntos en la pantalla ok ¿qué idioma? la pregunta es ¿qué idioma te gustaría aprender o mejorar? ¿ya? aquí en el voy a volver a colocar ya está ya está ahí van apareciendo ahorita lo presento para que ustedes puedan ver las respuestas a ver por acá tenemos inglés tenemos chino japonés portugués quechua italiano ajá chino mandarín muy bien por acá pueden identificar también algunos de sus idiomas ¿no? francés de los que están colocando por aquí sí muy bien está bien variada bien variada la la cantidad de idiomas que ustedes chino cantonés muy bien más específico chino cantonés chino mandarín quechua arábico ok muy bien ruso wow ruso alemán inglés americano muy bien bueno gracias por su participación creo que bastantes de los idiomas que estamos considerando aquí la mayoría han sido expuestos así que vamos a ver bueno si te gustaría aprender algún idioma o mejorar voy a presentarles a continuación Living Languages Institute como lo mencionaron al inicio en mi presentación es un instituto que yo fundé y brindamos clases de idiomas online sí tenemos algunas clases presenciales también pero la gran mayoría son online brindamos clases de japonés de coreano de chino de portugués francés inglés y también de español para extranjeros somos centro autorizado de preparación internacional para los exámenes Cambridge aquí en Trujillo y también bueno brindamos este servicio también a nivel nacional e internacional además de las clases grupales también contamos con clases VIP que son clases particulares que están un poco más enfocadas a lo que el alumno requiere tenemos clases por ejemplo de español desde cero hasta también personas que deseen mejorar la fluidez de español netamente de conversación o netamente de dicción dependiendo de los objetivos también en el mismo caso de francés por ejemplo esta alumnita quería mejorar su nivel de fluidez en nivel B2 algunos van de frente para alguna preparación más específica para exámenes internacionales por ejemplo este examen es B2FIRST que es el equivalente a AFC o intermedio alto en nivel internacional también coreano por ejemplo ella era una becaria de COICA que estaba una becaria perdón de beca de embajada estaba estudiando iba a estudiar la maestría en una universidad en Corea y necesitaba mejorar la fluidez en coreano para entrar en la universidad nuestro alumno Jorge también alcanzó nivel avanzado de japonés solamente en cursos particulares de verdad él es una persona muy 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 importante para nosotros porque en solo dos años desde japonés básico cero alcanzó en solo en dos años japonés nivel avanzado y es un logro bastante interesante porque mayoría de alumnos de japonés para el nivel que él ha avanzado tarda como cinco cinco años de cuatro a cinco años en nivel en clases grupales y también hacemos clases de chino VIP en este caso para dependiendo de de las actividades en este caso este alumnito iba también de viaje y necesitaba un curso rápido de chino y más que todo conocer la cultura para viajar entonces eso es un poquito de las clases VIP también ofrecemos clases de preparación para los exámenes internacionales aquí les muestro por ejemplo el examen internacional de portugués es el PBRAS hay solamente hasta nivel intermedio alto y es uno de los idiomas que más se parecen al español y que si es que estás pensando estudiar un idioma que sea parecido a español que no te sea tan difícil el portugués es una muy buena opción y puedes certificarlo muy rápido es el que más nos toma el living languages es solamente 20 meses hasta avanzado y puedes también certificarlo hasta intermedio alto no hay no hay este avanzado propiamente dicho solo está hasta intermediario luego luego tenemos los exámenes DELF y DALF que son los exámenes internacionales para francés luego están los diplomas de lengua extranjera por ejemplo si eres tu profesor de literatura o eres un profesor español que quieres viajar al extranjero a dictar cursos de español es importante que puedas llevar una certificación también que acredita tu nivel de nativo de español que más tenemos los exámenes Cambridge que ya hemos dicho nosotros que son actualmente los que no vencen y en comparación con el TOEFL y con el IELTS son exámenes que ustedes que no tienen caducidad porque TOEFL es académico pero solo dura dos años si por ejemplo estás terminando de estudiar en la universidad o en algún centro de idiomas si quieres como algo seguro puedes dar los exámenes Cambridge y con esto te como quedas tranquilo y luego ya si quieres aplicar alguna beca al extranjero va a ser necesario TOEFL la mayoría de universidades pide TOEFL o IELTS o TOEIC también luego también tenemos exámenes internacionales de chino también ofrecemos cursos de preparación para el HSK y para TOEFL que son los exámenes internacionales de coreano y para los de japonés también me estaba olvidando son el noriokushike también ofrecemos cursos de preparación para el examen internacional de japonés y los exámenes académicos que les acababa de mencionar que son generalmente demandados para estudiar en universidades al extranjero TOEFL y ALS bien también ofrecemos servicios de traducción tenemos servicios de traducción simple que actualmente nos están demandando bastante para lo que son traducción de páginas webs o contenido también ofrecemos traducción certificada por ejemplo de fichas RUC también nos solicitan bastante actualmente que están haciendo bastantes conexiones con el extranjero y también singing translation que es un tipo de traducción bastante innovadora para para poder cantar no son solamente las canciones que tú traduces para para entender la letra sino en esta este tipo de traducción es para cantarlas tienen que entrar en el ritmo tienen que entrar ese es un tipo de traducción que también ofrecemos y también están los servicios de interpretación vendemos servicios de interpretación de conferencias aquí estamos haciendo una interpretación de portuguesa español acá de inglés español y también estamos haciendo interpretación de enlaces de acompañamiento por ejemplo algunos empresarios que quieren contactar con sus contrapartes acá en Perú o en cualquier parte del mundo también podemos hacer este tipo de interpretación o interpretación virtual y de acompañamiento acá me tocó estar en la sala de operaciones interpretando para las enfermeras sí los invito a poder seguir también a Living Languages Institute en Facebook o Instagram recién abrimos también la cuenta de TikTok aquí está nuestro correo y también nuestro WhatsApp por si quieren contactarnos y bueno les invito también a que puedan acompañarnos el próximo mes que estamos celebrando nuestro aniversario en donde vamos a tener charlas informativas un poco más específicas para que conozcan como los detalles de becas que vamos a tener charlas con la embajada de Japón con la embajada de Corea becas YICA también vamos a tener una charla informativa sobre los exámenes internacionales de inglés para que ustedes también puedan conocer un poco más al detalle y qué nivel intermedio básico avanzado cómo hago para llegar al avanzado y la diferencia que hay entre TOEFL y qué examen debo rendir si quieren un poquito más de información por ahí nos pueden seguir y quiero dejarles esta frase que me gusta mucho con los idiomas siempre estás en casa donde tú vayas siempre te vas a sentir en casa si es que puedes hablar ya sea solamente el saludo van a ver cómo automáticamente sube la confianza con las personas que rodean bien entonces ahora me parece que vamos a dar el pase para las preguntas y bueno hasta aquí la presentación de hoy día esperamos que haya sido de mucho beneficio para ustedes muchas gracias a Lía Vargas Sevillano por esta charla importancia de los idiomas en el ámbito laboral y académico bien ahora vamos a pasar al bloque de preguntas tenemos muchas preguntas pero vamos a responder tal vez algunas centrales o las que se repiten para poder ayudar a todos los usuarios que están conectados bien una de las preguntas que nos indican es cómo podríamos hacer para no olvidar el idioma aprendido si en nuestro trabajo lo demandan muy poco o a nivel básico una de las cosas que tenemos que saber cuando aprendemos idiomas es que nunca vamos a dejar de estudiar un idioma nunca porque la lengua siempre se actualiza y siempre hay que tratar de mantenerla lo mejor que podamos en el nivel que ya tenemos una forma de poder mantenerlo es que ustedes puedan hacer un calendario de actividades relacionadas al inglés como toda cosa en la vida necesitamos mantener por ejemplo si vas al gimnasio y estás haciendo ejercicio físico necesitas mantener tu dieta para mantener lo que has ganado de la misma forma con el idioma podemos hacer un cronograma de actividades ya sea ver una película si es que esto es el caso de inglés ya sea ver una película sin subtítulos dependiendo de cuál sea tu nivel de inglés sin subtítulos o con subtítulos de pronto escuchar una canción y ponerte a escribir la letra o intentar traducirla intentar interpretarla yo creo que todo parte de la motivación pero también si tienes oportunidades de poder interactuar con el idioma fuera del trabajo puede ser que encuentres algunos amigos a mí me gusta bastante salir a tomar un café de pronto con mis amigos que visitan Perú que hablan otro idioma y cuando los encuentro no hablamos en inglés hablamos en el otro idioma que ellos hablan o en este caso si ellos quieren aprender español o saben algo de español hablamos una horita español y luego cambiamos al otro idioma y de esa forma también se hace entretenido también puede hacer voluntariados pueden hacer voluntariados una vez a la semana de pronto pueden estar en un grupo de personas donde solamente hablen inglés o solamente estén practicando el idioma que ustedes están desarrollando hasta pueden también encontrar trabajos que sean solamente de transcripción o trabajos de bueno también hay algunos blogs donde te permiten hacer subtítulos entonces de esta forma también podrías practicar dependiendo del objetivo creo que se puede encontrar una forma pero lo importante es que estés en constante contacto con el idioma ya sea a través de algo accesible como alguna película o alguna canción o algún tech talk también algún tipo de audio libro o si vas a buscar información por ejemplo que no sea en español que sea en inglés eso también podría ayudar antes de continuar con las preguntas estamos dejando para todos los usuarios en el chat un enlace para que puedan llenar una encuesta esta encuesta nos ayudará mucho saber sus intereses sus preferencias y poder saber qué eventos podemos preparar para las siguientes oportunidades así es que el enlace ya está en el chat les tomará unos momentos para llenar esta encuesta y nosotros poder saber su opinión ok seguimos entonces con las preguntas tenemos ahora una siguiente nos indican si sería rentable aprender idiomas nativos como quechua o aymara esto esto a depender mucho de el contexto en donde te encuentres trabajando actualmente o las metas que tengas a futuro con el idioma de eso depende mucho qué tipo de idiomas deberías estudiar o no actualmente creo que Perú está muy en el foco de las personas en el extranjero tenemos Machu Picchu que nos representa muy bien nuestra gastronomía poco a poco también el tema de nuestras danzas nuestras costumbres está siendo un poco más fuerte en el extranjero y obviamente como el turista o las personas de fuera quieren conocer un poco más sobre raíces de experiencia que el Perú puede ofrecerles entonces puede ser rentable que sepas algo de quechua que sepas aymara si es que de pronto tú también te dedicas a este tema del turismo y quieres ayudar a promover el Perú creo que sería muy rentable si quieres ayudar a esas comunidades de pronto que hacen algún tipo de producto que quieran exportar y puede ser de mucha ayuda para poder contribuir a que el Perú siga saliendo más y conectar de pronto esas pequeñas comunidades que no están siendo muy difundidas sin embargo si actualmente te dedicas de pronto un poco más al tema de negocios con China o tu empresa está muy muy ligada de pronto a Inglaterra o ya sea yo ya sea de Europa o de de Estados Unidos entonces sería mejor inclinarte por algo que en este caso sería como inglés o sería como chino mandarín entonces eso va a variar mucho del contexto pero estoy segura de que sea el idioma que estudies va a traer las oportunidades o sea si tú te gusta el te gusta el quechua el aymara no me gusta el inglés no me gusta otro idioma y me gustaría aprender esto sea el idioma que estudies vas a traer vas a traer todo lo que viene con el idioma vas a traer amigos vas a traer trabajo o sea siempre no hay pierde aprendiendo un idioma siempre vas a vas a ganar bien la siguiente pregunta ya para ir más o menos una de las últimas preguntas que tenemos es cómo acceder a las certificaciones de algún idioma en qué web o centro de idiomas podemos obtener aquellos certificados internacionales para las certificaciones encontramos diferentes institutos no pueden averiguar de pronto en el centro de idiomas local donde ustedes están estudiando si es que es un centro en donde se toman estos exámenes internacionales hay cursos preparatorios en Libby Languages brindamos cursos preparatorios para los exámenes internacionales sin embargo hay ciertos centros también que están en Lima me parece que las universidades a ver por ejemplo para chino sé sé que los institutos Confucio que están en Lima son autorizados para tomar los exámenes con ellos pueden inscribirse para japonés tengo entendido que es solamente el APJ de la asociación peruano-japonesa que está en Lima para inglés la gran mayoría de universidades la UPC me parece que también la de San Marcos no sé mucho del contexto de Lima pero la gran mayoría de universidades es centro autorizado para tomar los exámenes de Cambridge lo que sí puede variar es el tema de los precios el tema tendrías por ahí que averiguar en qué universidad pero con tal de que sea la certificación que tú busques puedes registrarte normalmente los exámenes son tres veces al año como en diciembre octubre y al inicio creo que hasta abril entonces puedes ir haciendo tu cronograma y buscando también información internet La última pregunta y esto es ya específica de algún usuario nos dice si obtuve el certificado HSK2 en el 2016 ¿aún está vigente? Sobre la vigencia de HSK creo que sí pero siempre yo recomiendo es que se haga una actualización porque si no lo has puesto en práctica ya durante dos años entonces y quieres aplicar algún trabajo ese certificado va a servir pero de pronto ya tú cómo vas a enfrentar el ámbito laboral si vas a necesitar un poco más de actualizarlo porque HSK2 es como básico entonces depende de a qué vayas a dedicarte para ver si necesitas actualizar o de pronto es suficiente nada más tener HSK2 perfecto muchísimas gracias entonces por la participación de Lía Vargas Sevillano que nos acompañó en esta charla virtual importancia de los idiomas en el ámbito laboral y académico Lía nos está dejando sus contactos en redes sociales en el chat ahí la van a poder encontrar para mayor información Lía unas últimas palabras tal vez o alguna recomendación final para todos los usuarios bueno muchísimas gracias nuevamente por su atención por su interés en los idiomas espero que esta charla haya sido de mucho beneficio para ustedes y que también los haya motivado a aprender un nuevo idioma y como les he mencionado hace un momento siempre y cuando tú quieras aprender un idioma es lo importante o sea el querer el estar motivado no importa el idioma que escojas así sea que quieres estudiar español siempre va a traer oportunidades porque si estás motivado y haces las cosas bien va a traer oportunidades en entorno académico en entorno laboral y creo que va a ser bastante beneficioso así que los animo a aprender idiomas es muy bonito conocer sobre otras culturas y conocer también diversidad de opiniones ¿no? y va a abrirte muchas puertas y les deseo muchos éxitos en todo lo que ustedes estén haciendo ahora y las oportunidades venideras muchas gracias Alía Vargas directora del Instituto Language Institute Living Language Institute gracias Alía nuevamente entonces ahora vamos a pasar brevemente comentarles de que contamos también con becas laborales en Quebec Canadá el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con el gobierno de Quebec pone a disposición más de 600 oportunidades laborales en Quebec tienen oportunidad de inscribirse hasta el 26 hasta el lunes 26 de septiembre vamos con más detalles en el siguiente video Amiga ¿te irías a trabajar a Quebec? ¿es en serio? claro que sí hay 600 vacantes disponibles si tienes estudios en ingeniería manufactura salud y servicio social tecnología de la información transformación de alimentos postula hasta el 26 de septiembre ingresa a www.empleosperu.gov.p y da clic en Trabaja en Quebec para más información llama gratis al 0800 71 707 rumbo a nuevas oportunidades Trabaja en Quebec migración laboral formal informada y segura bicentenario del Perú 2024 siempre con el pueblo gobierno ahí tienen información oportuna sobre oportunidades laborales en Quebec y también están dejando en el chat ya el enlace sí ahí está la información para que ustedes puedan acceder cuáles son esos requisitos y poder postular hasta este lunes 26 de septiembre bien entonces nosotros vamos a pasar a la clausura para ello tenemos para la clausura de esta charla virtual importancia de los idiomas en el ámbito laboral y académico vamos a presentar al subdirector de promoción del empleo Javier Matos Quintanilla adelante por favor bien ha llegado la parte final muchísimas gracias Luis y también el reconocimiento y felicitaciones al observatorio socio económico laboral de Lima metropolitana al servicio de información del mercado de trabajo y al oponente la licenciada Lía Vargas Sevillano lo cual garantizó el éxito de esta charla virtual de la misma manera quiero felicitar a todas las personas que se conectaron y participaron activamente nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas hasta la próxima charla virtual y pronto presencial les estaremos comunicando a través de nuestra página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo también recordarles que ya venimos atendiendo de manera presencial en el en la sede central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en Salaverri 6555 muchas gracias y declaramos por clausurada la charla virtual importancia de los idiomas en el ámbito laboral y académico adelante Luis muchas gracias al Subdirector de Promoción del Empleo licenciado Javier Matos Quintanilla agradecer también al oponente el equipo organizador y bueno agradecer sobre todo la participación de los más de 170 usuarios que han estado conectados hoy en esta charla virtual conmigo será otra oportunidad que tengan todos muy buen día hasta luego Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú